El otro progenitor, Daisy no pudo evitar repetir las palabras que circulaban en su cabeza con dudas y extrañeza. Sí, como si no le importara explicar nada más, Zelda solo asintió. Punto 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 después de esperar unos cuantos segundos a que Zelda prosiguiera a Daisy se quedó aturdida. ¿Solo eso dirás? Soltó ella en reproche. Zelda se quedó mirando a Daisy mientras cuidadosamente usó su pico para acomodar al bebé Adán y a sus otros polluelos en sus plumas, por los constantes bostezos del pequeño y los diminutos sonidos que emitían sus crías, Zelda sabía que era hora de que descansaran y durmieran. Debido a que removió sus enormes plumas para hacer un espacio para los pequeños, un pedazo calvo en donde había una horrible herida cicatrizando quedó a la vista. Daisy se estremeció, la herida estaba en un lugar apenas visible, pero ya fuera por el tamaño de Zelda o la peligrosa batalla que posiblemente pasó, ésta se veía muy aterradora. Zelda es muy fuerte, contra qué demonios peleó para terminar con una cicatriz así. Daisy pensó mientras veía al águila. ¿Qué más se supone que diga? Contestó Zelda desconociendo los pensamientos de Daisy mientras usaba sus plumas para currucar a los bebés. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo es? Algo que me ayude a poder identificarlo. Daisy contestó alejando sus dudas y regresando al tema del progenitor perdido. No lo sé, respondió Zelda. Daisy se quedó muda, pero rápidamente volvió a cuestionar, ¿por lo menos sabes su nombre? ¿o su color de cabello? Zelda se quedó pensativa unos segundos, no, no puedo decirlo, ya que no sé quién es. Daisy. Daisy, ese ayúdame a encontrar era más profundo de lo que creía. Oh, pero, la repentina voz de Zelda sonó con un poco de emoción, Priscila tenía unas cosas que los humanos llaman retrato en su nido, creo que allí podríamos encontrar al macho que buscamos. Daisy duró unos segundos procesando la palabra nido hasta que sus circuitos cerebrales captaron que Zelda se refería a la casa de la mujer llamada Priscila. Oh, entonces eso facilitará las cosas, dijo Daisy mientras asentía y se comprometía a ayudar. Al ver que la ardilla aceptaba, Zelda soltó un apenas perceptible sonido de alivio, solo ella sabía lo ansiosa que estaba por encontrar al macho progenitor de Adam, después de todo, aun si ella podría protegerlo y cuidarlo, un bebé humano era diferente a sus crías, Zelda temía que sus cuidados no fueran lo suficientemente buenos para que Adam creciera como debería. Un niño humano es muy frágil y débil, inevitablemente era necesaria la ayuda de otro humano para que pudiera cuidar y atender a Adam en las cosas que ella no pudiera. Anteriormente ella ya había querido intentar buscar a aquel hombre, sin embargo, no podía dejar el nido vacío y tampoco llevar a los tres indefensos pequeños a un lugar tan peligroso como la jungla. Priscila era una cuidadora a tiempo completo en la jungla, su nido estaba allí, y por lo tanto, era un lugar al cual era difícil de llegar. Ya has dado tu palabra, Zelda soltó mientras miraba con ojos distintos y más amables a ese extraño ser que decía ser una ardilla. Está bien señora Ana, Antonio solo está inconsciente a unos kilómetros de distancia, en un pequeño y recóndito almacén, César se encontraba tranquilizando a Ana la cual no dejaba de ver con tristeza a su nieto que yacía tranquilamente recostado. Ya habían pasado más de cuatro horas desde que la lucha contra el monstruo gorila terminó y todos se refugiaron de nuevo en el almacén. Antonio y Cecilia seguían inconscientes, por lo tanto, John, César y Ana abandonaron por el momento la idea de salir de nuevo en busca de Derek y Daisy, no era porque no quisieran hacerlo, seguían sintiéndose intranquilos y ansiosos por ir, pero con ambos niños en coma y la energía de César casi agotada, para lo único que saldrían sería a ser devorados antes de siquiera encontrar a Derek o Daisy. Reposa, recupera fuerza y vuelve a intentarlo. Lo único bueno, era que ahora tenían un aliado, uno al cual podían sacrificar, poner sus esperanzas y contar con él, Hugo. Hugo, el cual ya estaba siendo tomado como carnada o conejillo de indias en caso de que algo saliera mal, se encontraba tranquilamente sentado en un banco afilando unos cuchillos sin saber nada. Atrás de él, estaban Brittany y Kelly sentadas sin hacer ningún sonido simplemente reposando, se veían tranquilas, pero por dentro no podían dejar de cuestionar si todo lo que estaba en el almacén cabía en la camioneta en la que habían llegado aquellos sujetos y además cómo fue que transportaron tantas cosas. A su lado, estaban Diego y Gerardo tratando de seguir el ejemplo de Hugo concentrándose en limpiar las armas y contar las municiones restantes. Todo estaba sumamente tranquilo, a excepción de César y Ana que conversaban al comprobar el estado de Antonio y Cecilia, los demás estaban muy callados. Media hora más, la voz de Hugo terminó con el silencio, en media hora estaré listo para buscar al joven maestro. John puso una expresión de te habías tardado mientras asentía. Señora Ana, en caso de que Cecilia no despierte para esa hora, cuento con usted para que cuide de ella mientras no estoy, César habló en un tono bajo hacia Ana. Por supuesto, contestó ella con firmeza. Aún si sabía que Derek era sumamente fuerte y que la adorable ardilla era más confiable que un guardaespaldas, César no era un desagradecido, el ser ayudado y salvado seguía muy fresco en su memoria. Ustedes pueden quedarse aquí, solo no causen problemas, Hugo se dirigió a Brittany Kelly. En ese momento antes de que Hugo pudiera preguntarle a Gerardo y Diego que harían, la repentina voz de Brandon se escuchó. Yo también iré. Brittany, Kelly y Hugo lo miraron incrédulamente, ¿desde cuándo eres un tipo tan amable y cooperativo? Eso era lo que se reflejaba en sus caras. ¿Qué trampa estás planeando? ¿Te golpeaste la cabeza en lo que fuiste a vigilar el exterior? Hugo habló hacia Brandon. No, en serio, ¿qué percepción tienen de mí? Habló Brandon amargamente. El de un sujeto que abandonó su labor como militar y repentinamente se fue con una bola de personas con mala reputación, contestó inesperadamente Gerardo. Sin ofender claro, dijo él al mirar la mirada crítica de Kelly. ¿El de un alcohólico, desempleado? ¿Es responsable? Prosiguió Diego pensativamente. Brandon. Brandon, no debí preguntar. Está bien, puedes venir, John intervino en la conversación sorpresivamente aceptando a Brandon. Brandon. Maes, trato de decir Hugo. Cállate, pero John lo cortó rápidamente. Al ir al exterior encontraremos una gran cantidad de monstruos y peligros, no mentira al decir que no necesitamos tu ayuda, solo que no es necesario que mientas o lo ocultes, dime, ¿tienes un motivo personal, verdad? Habló John mirando directamente a Brandon, y aun cuando tenía una sonrisa cordial, la frialdad y mirada crítica le provocó escalofríos a éste. Como era de esperarse del maestro de Hugo, susurró Brandon con una sonrisa rígida. Están en la jungla. Todos voltearon a ver a Brandon cuando pronunció esas palabras. Antes no estaba seguro ya que solo interpreté unas cuantas palabras de lo que Jonathan y Malva se susurraban, pero ahora que vi el humo que salía de aquella dirección creo que no entendí mal, ellos dijeron que separarían a alguien y lo dejarían en la zona más peligrosa de la ciudad, Brandon comentó con cara seria. Eso definitivamente es la jungla, Kevin la catalogó como máximo peligro y por eso no nos permitía rondar por allí, tú llegaste poco después así que es normal que no lo supieras, Brittany intervino dando validez a la suposición de Brandon. La zona más peligrosa, curiosamente después de escuchar este nombre en lugar de sentirse intimidados John, César y Hugo mostraron alivio. Ya sabemos en dónde está el joven maestro, es hora de prepararnos para ir, hablo John. Esperen. Es la jungla. Sé que Brandon dijo que había humo saliendo por esa dirección pero, no creen que es demasiado peligroso. Ni siquiera saben si ese chico está con vida. Diego intervino mostrando confusión y exaltación. Oye, César rápidamente mostró a Ira, como que no sabemos si está con vida. Prácticamente nos está diciendo que abandonemos a Derek. Pero justo cuando estaba a punto de ir a amenazar a Diego la voz de John lo detuvo. Él está vivo, además dudo mucho que esté solo. Al escuchar esto Ana y César mostraron una sonrisa, sin duda la primera que encontraría a Derek en caso de que se separaran, esa sería Daisy, y si Daisy está ya al lado de Derek, no cabe duda de que ambos se encuentran bien. Maestro, al decir que el joven maestro no está solo, se refiere a que la ardilla mascota está con él. Hugo habló. Sí, mírate, cuando te lo propones eres inteligente, contestó John. ¿Una ardilla? Todos los demás en la habitación que no conocían a Daisy mostraron confusión. ¿Puede una ardilla ser de ayuda? Gerardo murmuró. Bueno, los animales ahora son mutantes, puede que sea diferente a una ardilla como la imaginamos, Brittany inconscientemente contestó a Gerardo. ¿Y si es la ardilla la que provocó el humo y no la persona a la que buscan? Sigue siendo peligroso salir, Diego habló con un tono de voz cada vez más bajo. Cierra la boca Diego, deja de decir excusas, si no quieres acompañarnos por miedo entonces no lo hagas, nadie te obligará, además, ¿cómo se supone que una ardilla haga un incendio? Eso es simplemente ridículo, contestó Hugo. John, Ana y César simplemente guardaron silencio, después de todo, posiblemente ellos jamás creerían hasta que vieran a Daisy y sus estupefactas acciones en persona. La única que se tomó seriamente la situación fue Kelly, la cual tenía los pelos de punta por una ridícula suposición. Antes, ¿quién o qué fue lo que derribó a Malva la primera vez que los conocimos? Por la situación y la rapidez con la que sucedieron las cosas, ella no analizó la situación, pero tenía el presentimiento de que dejaron de lado algo muy peligroso. Justo cuando Kelly se armaba de valor para preguntar, los murmullos de un Antonio recobrando la consciencia llamó la atención de todos. Antonio. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ana fue la primera en acercarse a él. Ah, abuela. La voz todavía atontada de Antonio dijo con confusión mientras éste intentaba sentarse. Sí, soy yo, descansa, todavía no te pares, ya estás a salvo, Cecilia también, no sabes lo preocupada que estaba, contestó Ana mientras lo abrazaba y derramaba algunas lágrimas. Los ojos de Antonio finalmente se enfocaron completamente, al mirar a Cecilia dormida en el otro extremo su cuerpo finalmente se relajó. Sobrevivimos, pensó él con alivio mientras volvía a recostarse. Uno de sus brazos dolía horriblemente, también su cabeza se sentía pesada, al saber que ya estaban a salvo junto a los demás. Antonio no pudo evitar perder la poca fuerza que tenía y caer de nuevo a la cama. ¿Y el joven maestro? Aún si se sentía débil, de todas maneras Antonio preguntó al no ver a Derek. No te preocupes, iremos por él en algunos minutos, solo concéntrate en descansar. John, el cual ya estaba al lado de Ana, dijo mientras daba palmadas en la cabeza despeinada de Antonio. Antonio guardó silencio, pero aún así asintió, él seguía siendo muy débil, además estaba herido, no sería terco y se quedaría obedientemente en el refugio sin causarle más problemas a los demás. Entonces al final, los que saldremos son Hugo, Brandon, el señor John y yo, César mencionó mientras tomaba su pistola. Todos los demás asintieron en silencio, nunca pensarían que dentro de poco las cosas se volverían aún más extrañas y peligrosas. La tercera ola. Faltan 12 horas para que termine. 4 para que los mutantes caigan dormidos. De ahora en adelante, es una carrera contra el tiempo. Capítulo 48. Perder la cordura. Mientras el grupo de John y los demás se preparaban para salir, Daisy y Derek estaban completamente recuperados de su fatiga anterior en el nido de Zelda. Las incomodidades seguían, pero por lo menos ya estaban lo suficiente descansados para poder volver a pelear. El fuego que Daisy había creado ya estaba a punto de extinguirse, las cosas para incinerar ya hace mucho que se habían acabado, era cuestión de minutos para que el lugar seguro en el que estaban fuera de nuevo atacado por Mestas. Era tiempo de moverse, sin embargo, existía un problema. ¿Qué hacemos? Daisy pensaba mientras rascaba su cabeza. La idea original era regresar al refugio con los demás, pero ahora con Zelda ya no era posible. Habían hecho el trato de ayudarse mutuamente, y con el tamaño de Zelda ella definitivamente no cabría en el refugio, ni siquiera podría pasar por la puerta, tal vez si pudiera entrar, pero todo lo demás estaría sumamente apretado. Bien podrían quedarse en el nido, sin embargo, Daisy estaba contando el tiempo. Deberían faltar entre 4 a 3 horas para que caigamos dormidos. A diferencia de la segunda ola, las personas mutantes en la tercera dormirán poco, máximo 5 horas, sin embargo, caer dormido completamente desprotegido era sumamente peligroso. Era necesario resguardarse en algún lugar. Está bien, aún es posible buscar una alternativa, además el refugio es indispensable, después de todo, cuando despertemos aún faltarán algunas horas para que termine la ola definitivamente, Daisy puso como prioridad encontrar un nuevo refugio. Pero, ¿y los demás? Esa era la mayor preocupación de Daisy, ¿y si nos están buscando? ¿y si están en peligro? ¿Está bien que no intentemos hacerles saber que estamos bien primero? Uh, Daisy comenzó a rascar más fuerte su cabeza. Pero entonces, unas manos cálidas comenzaron a frotar su pelaje, peinando los mechones rebeldes que ella misma enredó. ¿Puedes hablar con el águila, no? Entonces unámonos con los demás primero y después busquemos la manera de estar seguros entre todos, Derek habló mientras cargaba a Daisy. Daisy inclinó su cabeza, pensó en eso, pero no estaba segura de si Zelda aceptaría a más humanos desconocidos teniendo crías que proteger. Pero como Derek lo dijo, ella podía hablar con Zelda y ser una intermediaria. ¿Es verdad, puedo convencerla de que nuestros amigos son inofensivos? ¿De qué me estaba preocupando? En esos momentos Daisy se llenó de resolución, pero entonces sus pensamientos volvieron a distraerse. ¿Derek es realmente aterrador? ¿Supo lo que me preocupaba sin su habilidad? ¿Así de bien me conoce? Daisy se quedó mirando fijamente a los hermosos ojos de Derek, este al ver a la ardilla atontada en sus brazos pellizcó la gordita y suave mejilla de Daisy como queriendo despertarla de su aturdimiento. No es verdad. Daisy recordó lo que tenía que hacer. Sin embargo, Derek no dejaba de estirar y pellizcar sus cachetes, por lo que ella puso su pata en la palma de él un poco enfurruñada. Sí. Ya desperté. Oh, qué lástima, Derek bajó a Daisy un poco resistente. ¿Cómo que qué lástima? Daisy corrió para hablar con Zelda, olvidando completamente aquella ocasión en el pasado en que debido a los excesivos pellizcos a sus mejillas terminó poniéndose rabiosa y atacó a Derek sin piedad para después hacer una huelga de hambre. Desde entonces, a menos que ella estuviera de buen humor ya no permitió que tocaran sus mejillas. Por cierto, la huelga de hambre solo duró 10 minutos, Derek rápidamente la convenció con pastelillos de nuez. Zelda. Tenemos que hablar la enorme águila que seguía estática como si estuviera empollando huevos mientras tenía tres bebés escondidos en sus plumas. Miro fijamente a Daisy con una mirada complicada. Ardilla, he estado aquí todo el tiempo, puede que el humano no me entienda y yo a él solo un poco, pero, ¿tuvieron su conversación al lado mío, que se supone que me quieras decir que yo no sepa? Habló Zelda. Oh, las orejas de Daisy bajaron, la vergüenza de olvidar que Zelda estaba a unos cuantos centímetros mientras hablaba con Derek provocó que Daisy se quisiera tapar la cara con sus patas. Ejem, ejem, después de dar una tos falsa, Daisy levantó su cara como si nada hubiera pasado. Zelda, ¿qué te parece si primero nos reunimos con nuestros amigos? Te prometo que son de confiar y no les harán daño, además, ellos también pueden ayudar a encontrar al padre de Adam. Zelda se quedó mirando a Daisy, había una mirada llena de emociones distintas, en los ojos del ave, justo cuando Daisy pensaba que ella estaba en desacuerdo, Zelda habló. ¿Son buenos cuidadores? Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, la pregunta repentina y extraña de Zelda dejó desconcertada a Daisy. ¿Qué? ¿Si yo muriera ellos serían buenos cuidadores para mis crías? Zelda dijo con una mirada seria. Daisy abrió los ojos, con la pregunta de Zelda, aun si no entendía completamente por qué decía eso, Daisy comprendió la razón de la anterior mirada emocional del ave. Zelda estaba preparándose para morir. No. Zelda no sé si estás enferma o algo, pero no mueras. Alguien de nuestros amigos puede hacer increíbles medicinas, solo di que tienes, te ayudaremos. Daisy contestó sin darse cuenta con pánico. Sin embargo, la respuesta de Zelda la dejó aún más confundida. Ardilla, te estás equivocando, no pienso morir, lucharé cada segundo para ver crecer a mis poliuelos entonces. Daisy preguntó. Zelda se quedó mirando a Daisy, dije que lucharé cada segundo, pero eso no es algo que puedo garantizar Zelda, Daisy, por primera vez Zelda dijo su nombre de una manera seria, sé que tú también estás pasando por lo mismo interrogación de apertura e interrogación de cierre, Daisy inclinó su cabeza, pero entonces la próxima oración de Zelda la dejó paralizada. Perder la cordura al escuchar esas palabras, Daisy recordó la repentina y horrible sed de sangre que experimentó al ver la tierna carne de la boa enemiga, también una de las frases que más se repitieron durante el texto de la novela. Algunos animales se volvieron locos, sus apariencias cambiaron a verdaderos monstruos y quedaron cegados por el deseo de cazar. Zelda dejó salir un pequeño sonido como si estuviera riendo, parece que no me equivoqué. Daisy estaba a punto de decir algo, pero al recordar las palabras anteriores de Zelda, ella se quedó estupefacta. Ahora sí había entendido el trasfondo de por qué Zelda había dicho eso. Lucharé cada segundo, pero no es algo que pueda garantizar Zelda no estaba preparando cuidadores para sus crías porque iba a morir, lo estaba haciendo por si perdía la pelea con ella misma y se volvía loca. Ardilla, no pongas esa cara, eso solo es mi último recurso, quebraré hasta mis alas para mantenerme sobria, dijo ella con un tono burlón pero que al mismo tiempo no parecía chiste. Sin embargo, está bien que tus amigos estén cerca de nosotras cuando en realidad también somos un potente peligro. Prosiguió Zelda. En realidad, no lo sé, pero, yo, Daisy se tomó su tiempo para analizar las cosas. Zelda tenías razón, incluso ella misma era un peligro, si no fuera por el shock de darse cuenta de las lagunas en su memoria, Daisy estaba segura de que habría terminado probando la carne y sangre de la difunta boa como todo un animal salvaje. Daisy apretó sus pequeños puños. Su cuerpo dolía, incluso hasta sentía que una metamorfosis muy grande le estaba pasando a su cuerpo. Ella estaba cambiando. Lo sabía perfectamente, pero quería negarlo. Y estaba tratando de retener ese cambio con todas sus fuerzas. De allí provenía la gran fatiga en su cuerpo, por el rechazo que Daisy se hacía, frenando los cambios y creando más dolor. ¿Me convertiré en un monstruo? El repentino recuerdo de una niña solitaria llegó a su mente. No. Zelda se sobresaltó por el repentino grito lleno de resolución de Daisy. Dijiste que hasta te arrancarías las alas ¿verdad? Pues yo también, no seré ningún peligro para mi familia. Jamás. No me volveré un monstruo, pensó Daisy mientras frenaba con aún más fuerza y desesperación los extraños cambios en su cuerpo. Veo, entonces ya no tengo nada que decir, vayamos con tus amigos humanos, Zelda contestó mientras estiraba sus alas. Bien. Daisy respondió con una actitud completamente decidida. Derek que estaba mirando la conversación entre una ardilla y un águila cuya diferencia de tamaño era más de 10 veces, finalmente se paró. Estaba preparándose para partir, pero su mirada seguía en Daisy cuya cola estaba completamente rizada como si estuviera a punto de ir a una batalla. Algo le preocupa, pensó para sí mismo Derek. En esos momentos él realmente lamentaba no poder usar su habilidad, respetaba los pensamientos íntimos de los demás y de Daisy, pero no negaría que, en situaciones así, poder sentir o comprender lo que le preocupaba a la terca bola de celpa era algo muy ventajoso. Ardilla, ¿puedes pedirle al macho humano que cargue a Adam? Mis polluelos saben cómo agarrarse y no caer, pero él es diferente, Zelda le pidió a Daisy mientras movía al todavía somnoliento bebé humano. De acuerdo, Daisy contestó sin pensar mucho. Jejeje Derek más un bebé de 3 años, esa es una vista muy inusual. Ardilla cuyos movimientos de mímica se estaban volviendo cada vez más profesionales. Volteó a ver al chico pelinegro con una mirada un tanto juguetona. Derek, haciendo la pose de arrullar a un muñeco, Daisy comenzó a chillar hacia Derek. Punto 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 aún si tenía un rostro confundido, él cargó al pequeño Adam con movimientos sumamente torpes, era obvio que no estaba acostumbrado a cargar niños, y mucho menos, a cuidar de uno. Por suerte, el pequeño Adam era un niño tranquilo, no lloró ni se resistió a que Derek lo cargara a pesar de la cara helada de éste, al contrario, curiosamente, el niño lo miraba con ojos curiosos y tímidos. Daisy incluso notó como el pequeño se veía feliz al mirar la chaqueta con un diseño militar que Derek traía puesta. ¿Le gustara el color verde? Daisy pensó, pero entonces la linda voz del pequeño sonó con alegría. Papi. Derek. Zelda y Daisy miraron desconcertadas la extraña escena de un chico sumamente apuesto con la mirada en blanco que sostenía a un pequeño mono que se acerraba a su cuello como un koala. Las palabras del bebé habían sido tan increíbles y ridículas que hasta Zelda estaba sin palabras. PFFF. Por otra parte, Daisy estaba aguantando la risa. Ja 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 ja, pero no lo logró y terminó riéndose a carcajadas en la cara de Derek mientras lo apuntaba. Sin necesidad de su habilidad, Derek sabía que esa ardilla en esos momentos estaba diciendo comentarios llenos de burla sobre él en su mente. Supongo que he sido muy indulgente con esa pelota de pelo, Derek comenzó a pensar en cómo apretaría la panza y mejillas de Daisy hasta hartarse en el futuro. Ardilla. ¿Qué sucede? ¿Acaso no puedes respirar? Zelda interrumpió repentinamente con preocupación mientras con su enorme pata intentaba mover a Daisy. Daisy. Ella dejó de reír. Fin del capítulo.